En el norte de Francia, las llamas han consumido unas 7.000 hectáreas desde el martes, sobre todo en la turística área de la duna de Pilat, en el litoral atlántico. Mil bomberos han sido movilizados, mientras que 10.000 personas fueron evacuadas por las llamas. Las temperaturas en Francia van al alza y llegarían a los 38 y 40 grados al sur de la línea formada entre Bordeaux y Lyon. Estamos viviendo una temporada excepcional por su dureza. Ya tenemos tres veces más bosques quemados que en 2020 y tuvimos al mismo tiempo una primavera muy seca e incendios que se esparcen con fuerza. En España, en la región sureña de Extremadura, miles de hectáreas ardieron desde inicios de esta semana. Del otro lado de la frontera, en Portugal, más de 2.000 bomberos batallaban contra cuatro importantes incendios en el norte y el centro del país, donde una persona ha muerto debido al fuego. Los termómetros en la península ibérica ya han superado los 40 grados esta semana. Más al norte, Reino Unido emitió por primera vez en su historia una alerta roja por calor extremo para lunes y martes. No es fácil atribuir cualquier condición de estas presiones y olas de calor directamente al cambio climático. Sin embargo, lo que sabemos y lo que hemos visto es que las olas de calor se están haciendo más frecuentes, más predominantes y sus temperaturas son más extremas también. Esa relación en periodos extendidos de tiempo sí la podemos atribuir al cambio climático. Esta segunda ola de calor que golpea a Europa en menos de un mes. Estábiense. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien manda agua para los carros! ¡Suscríbete al canal!